Muy buenas amigos de Youtube, seguimos en esta misión de Assassin's Creed Unity, vamos en búsqueda de Yermen, estamos en su cuartel general, plagado de soldados, ya ha usado la espada con poder, y ahora desaparece del lugar donde estaba, y ahora, voy a buscar donde está de nuevo, vamos a ver, ahí he usado mi ultima medicina, hay dos enemigos y ahí está, ahí es donde tengo que ir, venga ahí, no, no, no tienes que ir, no, no tienes que ir, no tienes que cargar ahora, venga, el otro no se empana, el compañero ha caído, ahora sí, se van a examinar, quedate en el mismo sitio, venga, ya tengo cuatro ahí, justo, vamos a esperar, que se muevan, y ya podremos entrar a ese supuesto duelo final con Yermen, y con el final a esta historia, pues lo creemos, lo sabemos muy bien, bueno, pues ese parece que se va a quedar, los otros tres están rotando, tengo que encontrar la manera de librarme de ellos, vamos a llegar, y otro, y los otros tres, ahora mismo no estarán en el campo, uy, aquí tengo uno, suerte tengo que no me vea, voy a ir a por él, a ver si estará más tranquilo, asómate, asómate ahí, venga, era la opción de cogerlo por las piernas y lanzarlo a la calle, estaría guapo, 15 francos, vamos a ver, si hay algún médico por cerca, aquí, es que claro, irse al duelo final, sin medicinas, o a lo mejor estoy, echándole en falta todo el rato, entonces prefiero prepararme antes del duelo con Yermen, que llegar y liarla un poco, aquí hay dos soldados, pero a que el tío se olvida de mí, mira para otro lado, mira para otro lado, ahora, vamos, vamos, fuera, ya, estos, uff, y hay unos cuantos, vamos, yo, yo lo he visto, ven aquí a hablar conmigo, ese farolillo lo estáis viendo, ¿no? está levitando, bueno, nos vamos a la calle, vamos al médico, bueno, el vendedor, vamos a comprar medicina, no es médico, no es como los otros asesinos, que eran médicos, a ver, la medicina, una, compramos una, la onda a otra, bueno, vale, aguantaremos, dejamos las hojas en las cazadoras, y a fantasmas, también, hoy me queda con 17 francos solo, procurando un poco, bastante, y a ver por dónde podemos subir aquí otra vez, al lugar donde estábamos, porque aquí los muros, creo que estoy probando, me va a costar, voy a dar la vuelta entera ahora, de nuevo, voy a dejarle que me he metido, lo están viendo desde dentro de las murallas, pero ahora mismo me da igual, porque el puesto no lo van a abandonar, tienen la orden de guardar posición, así que, vamos otra vez, otra medicina, bien, aquí más soldados, aquí tenemos un tirador también, embarca, la mapa, uff, este pobre está refiriendo, ríndete ya, tío, creo que ahí ya, que espera, el otro pasa por delante mío, no se entera, lo he hecho más humo, aquí está el tirador, detrás de estos barriles, y ahí está otra vez la entrada, voy a ir, estoy limpiendo, digamos, el otro lado, lado de la entrada, así que, bueno, aquí ahora con las hojas enloquecedoras, voy a liarla un poco, y será más fácil limpiar justo la entrada, he hecho bien, comprando solo una medicina, le van a dos más, uy, 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 ojo, ojo, no, sube, sube, uff, uff, faro la bendita, bueno, pues ha sido un error, esa, esa decisión que he tomado ahora mismo, he visto que los tiradores están muy finos, entonces tendré que ir a por ellos, tendré que ir aquí, y eliminarlos, no, aquí, yo no te lo voy a decir, venga, ahora subimos, y ataque por sorpresa, ahí está, ataque por sorpresa, ahí estoy, mira el otro, mire aquí, pelea, pelea conmigo, no duras nada, tío, no duras nada, venga, aquí arriba, esta torre, hay dos más, mira aquí, el reflux flotando, está en la partida de las, los rojetos flotando, me están viendo, me están viendo, me están viendo, aquí hay otro, pero, ¿cuántos llevaré muertos? y estoy luego por ver el vídeo de nuevo, y contarlos, ponía que había 62, entre el primer vídeo y este, no creo que quede mucho más, bueno, vamos por allí, estudiamos, bueno, vamos a subir, vamos a adivinar a estos dos, quédate ahí, ciudadano, ¿se está haciendo de día ya? llevo bastante rato, en esta misión, pero bueno, si es la última, se lo merece, venga, desde aquí, asesinato aéreo, se va a escapar, se me ha escapado ya, voy a esperar a que se acerque de nuevo, hay mucho enemigo todavía, ya no va a venir, bueno, a ver si el tío este ya me deja tranquilo, venga va, olvídate de mí, eso es, ya no, el retorno, saltaremos, ahora, un momento, justo, fuera, otro está apoyardado, fuera, eso es, rápido, rápido, venga ahí ese parkour, y ahora, toma, plus, hat-trick, bueno, sobre todo a su de tercera muerte, en estado de lujo, cinco medicinas, y, está ahí, ahí está la entrada, aquí tengo, cinco enemigos, vamos a usar, el lardo, la enluevecedora, voy a disparar, voy a disparar, voy a disparar la otra, esta en el lujo, cedera, venga, agrandote, uy, me han visto, qué miedo, pero el otro, quería estar todo loco, ahí está todo loco, y ahora, si vienen a por mí, pues mato a esos, y los que quedan abajo, van por ahí, el compañero, pero, parece que el compañero, les va a dar guerra, pues al centro, todo se ve, vamos a bajar fantasmas, mientras, si podemos, limpiar alguno, a ver, cargalo antes, venga, uno fuera, ha fallado, he fallado, ya me ha quedado así, vamos a la otra enluevecedora, si el tío no puede con ellos, porque va uno a uno, bueno, el tío es ese que lo ha matado, cuatro, han venido más, bueno, pues han venido más, son cinco, usaré el lardo también, otra vez, a ver, a ver, se pone, y si no, saltaré directamente, a la cripta ya, no sé, lo voy a hacer, cansado de esconderme, todo el rato, aquí viene saldada por mí, vamos a escribir más aquí, por todos, no puede andar muy lejos, pero donde te has metido, ven, no voy a plaquear, no voy a plaquear, Está subiendo, PC. No sé por dónde, la verdad. Vamos. Fuera. Eso es. Aquí hay otro. Otro menos. Voy a decir al máximo. Oh, he subido a veterano. Me arranco. Solo me faltó un rombo. Bueno, justo ahora en el final del juego. Sé que no hay nadie, que esos no me van a ver. Voy a entrar, por fin, en la cripta esta. Vamos. Yarmén, vas a caer. ¿Poder? No, no, no. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. Cuidado, 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 cuidado. Uf. Esto está ante la espada. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La orden olvidó sus ideales. Durante siglos hemos centrado... Oh. Vamos a levantarnos. No, 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 no. Se levanta. Ey, 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 ey. Están obsesionados con amasar poder que terminamos abandonando nuestra misión. Perdidos en la mentira que nosotros creamos. Perdidos en la mentira que nosotros creamos para las pasas. Te mataré. ¿Crees que estás a salvo en las sombras? Ahora, ahora. ¿Si crees que de esa manera conseguirás algo? La orden se adaptará. Venga. Le quito, pero me hace el relampagueo este. Cada vez que me acerco a él. Ahora me se ve. ¿Puedo ver cómo está? y aparece las turridoras estas aunque no hacen nada venga, venga, venga dos artificiales de poco son una otra medicina me quedan dos me quedan dos toques tendremos que hacerlo juntos ahí está parece que sí que es algo de gracia ya que voy a ir mudo de ahí ayúdame se está escapando casi me he soltado puedo hacerlo no puedes tú sola no espérame que momento pero sácalo no me he matado élice 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 no ¿están muertos todavía? pero mátalo bien arno eso es mirálo ahí el bruxo que mató de la ser bravo has derrotado al villano así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza ¿no? en realidad no estoy aquí ni tampoco ahí ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar uno de mis favoritos antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente grandes torres doradas ciudades brillantes de color plata creí que enloquecía pero encontré este sitio la cripta de de mole a través de sus escrituras comprendí ¿comprendiste que? que a través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre de mole que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo para purificar el mundo y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento parece que te ha ido muy bien rara vez se aprecia a los profetas en vida el exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo a cualquier precio no puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior y si el hombre teme a la libertad sin control mucho mejor un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer parece que aquí nos separamos piensa que el progreso es lento pero su avance es inexorable solo habéis conseguido retrasarlo inevitable una sola muerte no detendrá la marea tal vez no será mi mano la que guía la humanidad de vuelta a su lugar sino la de otra piénsalo cuando la recuerdes Aurelis 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 secuencia 12 a recuerdo 3 el temple completado y final del juego también el credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos para seguir nuestros ideales a toda costa ahora lo entiendo nos sirve para dar permiso el credo es una advertencia los ideales dan fácilmente paso a dogmas dogmas que se convierten en fanatismo ningún poder supremo puede juzgarnos ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados al final solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro nos creemos salvadores vengadores o redentores llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven soñamos con dejar nuestra marca en el mundo incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos en los libros Otro juego completado Espero que os haya gustado como he contado la historia de Assassin's Creed Unity Espero que encontréis todo el contenido del canal a vuestro gusto Gracias por completar la aventura de Assassin's Creed Unity conmigo y os espero muy pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video